Canta bonito María de los Ángeles Qué bonita la vida de soltera Soy alegre y voy por donde quiera Como el ave que vuela por el viento Buscando alivio, dejando sufrimiento Oigan amigas, no se amarren con nadie Vivan sus vidas alegres y solteras Oigan amigas, no se amarren con nadie Vivan sus vidas y a nadie rindan cuentas Hay que vivir, gozar mientras se pueda La vida es una y pronto se nos va Hay que vivir, gozar mientras se pueda La vida es una y pronto se nos va Soy bien soltera y voy por donde quiera Soy bien soltera y a nadie rindo cuentas Hay que vivir, gozar mientras se pueda La vida es una y pronto se nos va Hay que vivir, gozar mientras se pueda La vida es una y pronto se nos va Ay, 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 ya no tengo esposo Mi perro quien me ladre, carajo A mi la gente a veces me pregunta Usted soltera, casada, separada Y yo con gusto a ella y yo le respondo Soy yo mi cédula amiga inseparable Y yo con gusto a ella le respondo Soy bien soltera y voy por donde quiera Oigan amiga no se amarren con nadie Vivan sus vidas alegres y solteras Oigan amiga no se amarren con nadie Vivan sus vidas y a nadie rindan cuentas Hay que vivir, gozar mientras se pueda La vida es una y pronto se nos va Soy bien soltera y voy por donde quiera Soy bien soltera y a nadie rindo cuentas Hay que vivir, gozar mientras se pueda La vida es una y pronto se nos va Hay que vivir, gozar mientras se pueda La vida es una y pronto se nos va Soy bien soltera y voy por donde quiera Soy bien soltera y a nadie rindo cuentas Hay que vivir, gozar mientras se pueda La vida es una y pronto se nos va Hay que vivir, gozar mientras se pueda La vida es una y pronto se nos va